¡Suscríbete! No olvides si no estás suscrito al canal no olvides en suscribirte Activa esa campanita que es muy importante Para que te lleguen todos los videos que la verdad es de que Están super épicos así que para nada chicos no olvides Activar esa campanita porque es muy importante ¿Qué tal si llega a salir la nueva actualización con nuevas cosas? Que les voy a hablar en esta ocasión Y pues básicamente les vengo trayendo la noticia de todo esto Que acaban de postear los desarrolladores No olvides pues básicamente de que Por ejemplo si sale mañana pues no te vas a dar cuenta Si no tienes la campanita activada así que solamente Actívala y pues nada chicos como les digo en esta ocasión Pues les vengo trayendo esta nota Y bueno chicos en esta ocasión les vengo trayendo estas increíbles noticias Estoy jugando con Control Minecraft Pocket Edition Y la verdad es de que es una experiencia totalmente diferente Al jugar con el táctil Y pues nada vamos a platicar un poquito sobre esto La primera noticia es de que se han agregado Una nueva soporte de skin se puede decir Ya tenemos skin en 3D Y la verdad es de que están super geniales como pueden ver chicos Esto lo toiteó Shogi y pues en si chicos Ya los skins no vamos a poner lentes Vamos a poder que nuestros skins tengan diferentes efectos Y la verdad es de que está super genial chicos Estos temas sobre el skin la verdad es de que está super padre Para poder tunear más nuestro skin Le podemos poner lentito Le podemos poner diferentes cosas Incluso en Minecraft de PC chicos Existe de que puedes agregarte Agregarte gorros Ponerte trajes y todo eso La verdad es de que está super genial De que esto se venga a Minecraft Pocket Edition Y pues la verdad es de que está super genial Está muy pero muy padre Y bueno chicos la siguiente noticia Es nada más y nada menos Que la música agregada chicos Esto fue confirmado por Unbreak Norris Que es una desarrolladora de Minecraft Pocket Edition chicos Y pues mucha gente le estaba preguntando sobre esto Y contestó de que la música ya va a estar agregada En las próximas actualizaciones Básicamente chicos La música para los que no sepan Va a ser opcional Si tú te la quieres descargar Te la vas a poder descargar Porque ellos Y siempre lo han comentado De que no quieren hacer el juego tan pesado Para que pues Te lo puedas descargar rápido O sea también Es de que su propósito Es de que Minecraft P Que es que Libia Es muy pesada Incluso la música Es más pesada que el juego en sí Y pues como les digo chicos Ya dejaron eso opcional La música es totalmente gratis Y la verdad es de que está super genial O sea está bastante genial Y pues vamos a platicar chicos Sobre el tema de los vidrios Esto lo estuvieron comentando Diferentes desarrolladores chicos Y pues están comentando Que tienen muchos bugs A la hora de agregarlos Si los van a agregar chicos O sea si estaban agregándolos Incluso les comenté chicos Los vidrios lo van a agregar Porque está incluso Pues muchos desarrolladores de mods Y cosas así Chicos han comentado De que está ese bloque de color Básicamente es un bloque de vidrio Como les digo chicos En sí está agregado Se puede agregar con un comando Pero no tiene textura Por eso es de que no se puede agregar Incluso les traje un video chicos De como Es de que De como agregar esto Por el momento están agregándolo Esperemos que las próximas actualizaciones Se los vengan Y seguramente chicos Todo esto vaya a salir en la 1.0 Como les digo ya Esperemos que los vidrios vengan en la 1.0 Ya los skins y la música y todo eso Va a estar agregada en esta próxima actualización Chicos en la actualización oficial Ya saben que estamos aún en fase alfa Les pido Cuídense muy chido Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video